¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Ese es de soya ¿El de tofu? Sí, pero esa nomás la venden aquí enfrente ¿Cuál te gusta más, güey? ¿El de pitofu? ¿Ya viste de quién? No es el empleado del mes Es el crew del mes Oh yeah, madafuckin crew What up, Joe? Para que me vuelvas a traer aquí, eh Esto es la madafuckin crew del mes Lo grabé Patatas y refresco grande ¿Viste? Para que me vuelvas a traer aquí A ver, qué, qué, qué ¿Tú tamaño está la misma? Más o menos Es una cosa así ¿Tiene dos carnitas? Eh, güey, yo soy el triste Aquí, mira, pues así está No, güey, estás triste Eh, güey, me dicen Son tamaño real ¿Tú? Ryan, me dicen triste o triste ¿Estás triste, güey? No, triste Todo el tiempo Sí Ok, güey Jeje Güey, ¿qué laptop vamos a llevar? ¿Cuál laptop? No tenemos hora Yo tengo un pantalón de esos Jejeje Van a ser un Angus Deluxe Y una barbecue Sí 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 No más que a la deluxe Me le puedes poner Magpatatas También las papas normales O sea que el refresco Es el más grande Y las Magpatatas Y la otra normal A la barbecue Son unas Magpatatas Ay, traigo efectivo Van a ser como 700 pesos, güey Estos ya no me dejaban venir a McDonald's Estos ya no me dejaban venir a McDonald's Estos ya no me dejaban ¿No te dejaban? No No, no te traían No, no traían Aunque de dejarte te dejaban ¿De toda la sola? Doble especial Sí Gracias ¿Quieres algo más? No Nada más Gracias Gracias ¿Visiste la chanquecita? Sí La chanquecita Sí Se brincó Y aquí está vivo como tranqui, ¡está vivo!